78.400 gramos 78.150 gramos Se viene Roberto Volonti, José Hilton Dos Santos Con la categoría pluma que está llena de historias y de recuerdos acá en el Unapar Aquí pelearon seis veces Juan Domingo Malvare Que fuera rival del panameño Eusebio Pedrosa en esta categoría E Hipólito Núñez el salteño, peleas memorables No puedo dejar de lado a Alfredo Buneta, el Rosarino y Ricardo González Gonzalito En seis oportunidades también, cinco ganó Gonzalito y una Buneta Pero todos espectáculos sensacionales O de Bahía Blanca a Oscar Cachín Méndez o al Bocha Martinetti Y tantos otros que vamos a ir recordando En esta categoría que tuvo como campeón del mundo también al gran Pablito Chacón Pero ahora es el momento de recibir a este brasileño de 41 años de Minas Gerais José Hilton Dos Santos El hombre que va a examinar al actual campeón argentino de la categoría medio pesado Roberto El Cicuta Volonti Lentamente y muy sereno Se lo ve al brasileño Que peleó con algunos argentinos Entre ellos Mariano Carrera Y que anduvo también por Alemania Siendo rival de un rival del Pigu Garay Estoy hablando de Sol Cerdei Con quien el Pigu peleó dos veces y perdió Está ascendiendo al cuadrilátero José Hilton Dos Santos Lo vamos a conocer en algunos minutos Pero ya lo presenta para todos ustedes en boxeo de Primera Internacional En HD, alta definición también Sergio Charito Ya está sobre el cuadrilátero Se llama José Hilton Dos Santos Nació el 20 de enero de 1970 ¿Qué día? 20 de enero Capricorriano Reside en San Pablo y tiene 41 años Registró un peso de 78 kilos 150 gramos Debutó en 1999 Y su última pelea la hizo el 19 de septiembre de 2010 Cuando le ganó por nocaut en la primera vuelta A Denis de Barros en Brasil Su récord se compone de 31 victorias 20 de ellas antes del límite 14 derrotas y un empate Perdió por puntos con el salteño Javier Mamani Perdió por nocaut técnico en la tercera vuelta Con el ex campeón mundial de la categoría mediano Mariano Carrera ¿Dónde estará Sicuta? Búsquelo señor director El Pato Parigi Búsquelo a Sicuta Roberto Volonti Atención en general Pirán Allí cerquita de Mar del Plata De Coronel Vidal Donde está mi amigo Jorge Paredi Que hizo un gimnasio sensacional Pegadito a la ruta 2 Con piso flotante y todo Alguna vez tiene que haber boxeo ahí Es un estadio fantástico ¿Pero qué se puso, Volonti? Tu amigo parece el llanero solitario Estoy hablando a vos Sí, sí, mi amigo Roberto Volonti ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Hace mucho frío? ¿Hannibal Lecter o no? Sí, es verdad Este es Roberto Volonti El muchachito de general Pirán Que estuvo en golpe a golpe Lo presentó a su gente A su familia Allí en general Pirán Que fue cuatro veces con Isla Tres veces con Cabral Cuatro con Otonelo Dos con Gómez Tiene varios clásicos en Sicuta Lo estamos recibiendo En el cuadrilátero del Luna Park Al campeón argentino De los medios pesados Que tiene que empezar a encaminarse En los primeros planos internacionales No puede perder más tiempo No, Chiarito Adelante, viejo Muy bien Su nombre completo es Roberto Feliciano Volonti Nació el 30 de diciembre de 1978 Es de General Pirán, provincia de Buenos Aires Tiene 32 años Registró un peso de 78 kilos 400 Debutó en 2005 Y la última pelea la hizo el 20 de agosto de este año Cuando le ganó por knockout técnico en el sexto asalto Al cordobés José Masurier En Caseros Provincia de Buenos Aires Su récord Se compone de 26 victorias 15 de ellas antes del límite Y una derrota Tiene clasificación Dentro del Consejo Mundial de Boxeo Y todavía No ha elevado el nivel Lo nombraba Walter Nelson Lo mencionaba La calidad de sus rivales Todavía no ha encontrado la verdadera realidad El boxeador de General Pirán Roberto Volonti Nosotros tenemos a nuestro Jimmy Lennon Jr A nuestro Michael Buffer Es nuestro Jorge Morales Señoras, señores Match de semifondo 10 rounds Se va a disputar El título latino medio pesado CMB En el rincón rojo Actual campeón argentino y sudamericano Roberto Volonti Acusó Volonti 78 kilos 400 7, 8, 400 Será su adversario desafiante a la corona José Hilton Dos Santos De Brasil 78 kilos 150 7, 8, 150 Árbitro del combate El señor Jorge Basile Jurados Omar Fernández Héctor Miguel Héctor Primerano 10 rounds Título latino medio pesado Basile querido Buena pelea Señores, buenas noches A la orden de Breck Damos el paso atrás Pegamos la cintura para arriba Nos saludamos Mucha suerte a los rincones Se van a dar un piquito ahora, ¿no? Aparece José Hilton Dos Santos En el récord de prácticamente Muchísimos campeones O ex campeones del mundo Perdió con Sebastián Svig de Alemania Con el húngaro actual campeón mundial Karol Ivanzai Y como lo dijo Walter Nelson Con el húngaro Sol Herday Campeón mundial medio pesado Y cruce Acá está Roberto Volonti En cicuta Campana Y estamos en pelea El hombre del partido De la costa De Mar Chiquita De General Pirán De Coronel Vidal Mar del Plata Vive en Mar del Plata Zurgos el brasileño Primer dato Sentados ahí Tranquilo, Basile No tenés la voz del Cuco Pero te escuchamos Quiere anticipar Quiere marcar presencia El circuito de Volonti Con esa izquierda ya De derecha al pecho Bien cubierto está el brasileño Posición de zurdo No se soltó todavía Chiquita tiene que buscar En la escalera internacional Como posible ese adversario Por el despegue de Volonti Y buscamos en los rankings Y es muy difícil Por el riesgo Y por lo poco Que ha demostrado Volonti Hasta el momento Buen riesgo Si hablamos de que El duelo principal de Volonti Es el irregular Martín Isla de Bragado Me parece que es muy difícil Escoger Pero por eso digo En algún momento Tendrá que despegar No digo con los campeones Del mundo De las distintas organizaciones Pero sí con algún rival Apostar Importante Tomar la decisión Lógico Está en condiciones Y está en edad 32 años No puede perder Mucho tiempo más Buscando a mí con izquierda Llegó bien con derecha Perforó la guardia De Dos Santos El correo de mano izquierda Derecha para cerrar Es todo del argentino También era todo Del pico Ugaray Y terminó con un nocavo Espectacular Estaba ganando ampliamente Por puntos Se pisaron Es habitual Entre un subido Y un diestro Casi se va al piso Volonti Por ese pisotón Sin ninguna intención Por parte de Dos Santos Nacido en Minas Gerais Pero vive en San Pablo Minas Gerais Estadio de Bel Horizonte Allí son del Cruzeiro Del Atlético Mineiro No te queda otra En fútbol Se está haciendo El primer asalto Atenta mirada de Basile Izquierda a derecha Izquierda a derecha Primero por donde Y viene el confeo Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Se queja de un pisotón Que yo no vi Vi los golpes de Volonti Ocho Ocho Le va a dar el pase Se quejó además De los golpes De un pisotón Dos Santos No le hizo caso Basile Yo tampoco lo vi No sé si lo vio Charito Está claro que los golpes De Volonti llegaron Con izquierda primero Y luego dos derechas arriba Se fue al piso Dos Santos Y no está conmovido Dos Santos Atención Que no se confíe Volonti Porque va el cambio de golpes Llegó bien en cicuta Está fuerte Recibo el argentino Busca la definición Puede llegar en el primer asalto Otra vez con la izquierda Lo mueve Y con la derecha Se atreviene a la vuelta Responde el brasileño Le quedan segundos a Volonti Para liquidar el pleito No está bien ahora Dos Santos Va a sonar la campana No está firme No está firme Suena la campana Lo salva del knockout El brasileño Dos Santos Y ya listo Aquí vemos la acción Walter más importante De la primera vuelta No es golpe No es golpe El mundial a Taboris Club Norteamericano La AMB A Baby Jumerov De Kazajtán Y la AMB Al británico Nathan Cleber Y ahora es igual Todo tuyo Un 10-8 A favor de Volonti Vamos al segundo round Y me preparo Para un knockout Del cicuta a Volonti Y repite todo lo que hizo En el primer asalto Rapidito La comisión de boxeo Matar Anuncia que mañana Habrá un selectivo En la Federación Argentina De boxeo Con más de 25 combates ¿A qué hora? A las 20 horas Sentado señor Para verlo Siempre se distingue De alguien Se distingue de alguien Va a buscar Volonti Tratará de liquidar Lo que empezó a edificar En la vuelta anterior En el primer asalto Poca resistencia Puso el zurdo brasileño Dos Santos Busca ahora Con esa izquierda arriba Sereno Está Volonti Está el brasileño Nuevamente en ataque Se quiere recuperar Busca con la izquierda abajo Con la derecha arriba Cambia los altos De disparo Sorprendió el brasileño Con esta reacción Hasta a mí me sorprendió Que me atreví a decir Que si Volonti Repetieron el primer asalto Era knockout Pero ahora Pero cada vez que llega Volonti Lo mueve el brasileño ¡Ven! Salta muy permeable Dos Santos a los golpes De Volonti Es un calvario Cada vez que el brasileño Recibe un golpe Neto por parte De Volonti Pesan los 41 años Y pesa el traqueteo Internacional Más que traqueteo La diligencia que tiene ¿No? Cada vez que llega Volonti Ahí amenaza De knockout Se huele el knockout Lo está midiendo El cicuta No quiere desperdiciar cartucho Ojo con pisar Se dice Vasile Busca Volonti Con la derecha Atención Con la contra La izquierda Con la dentro De Brasileño Otra vez La izquierda De Volonti Pega Volonti Se mueve Como si fuera un papelito El brasileño Dos Santos Empieza a flamear Pero se juegan los cruces Y eso puede Jugarle en contra Al cicuta Estamos en el segundo round Ya se viene Jonathan Barros Celestino Caballero Título mundial Pluma de la AMB Pelea revancha De la que protagonizaron En Mendoza El 2 de julio De este año El primer contacto Que tuvo Hilton Dos Santos Con el medio argentino Fue allá por 2007 Perdiendo por puntos En 10 vueltas Con el salteño Javier Mamaní Eso fue en Bursaco Provincia de Buenos Aires Ni si quiere Que pestañear Amenaza el knockout Siempre Volonti Cada vez que llega Lo está midiendo Con izquierda No vea Volonti Muy fuerte en las descargas Con referencia De peleas anteriores Más potente Físico bien marcado Habla bien a las claras De una conducta Profesional impecable Se miden los dos Llegaba a la izquierda Se pisaron de nuevo Llegaba a la izquierda Y bloqueó bien Volonti De izquierda de Dos Santos Se está yendo Se va Se va el segundo round Zarpazo de mano izquierda Que no llega de Dos Santos Tiró el torso Hacia atrás En el momento justo Recién Volonti Lo está midiendo Volonti Cinco golpes ahora En la media distancia Marcando con ese Llegaba a la izquierda Volonti Tiene que anticipar El argentino No espera que se decida El brasileño Alto, alto Al izquierda Quedan enganchados Se para Basile Diez segundos finales Se termina la segunda vuelta Parecía que lo liquidaba Volonti Se recuperó el brasileño Pasan a la campana No hay golpes La pausa Y ya venimos a luna Final del segundo 20-17 Muchísima facilidad Tiene para proyectar El ataque Roberto Volonti No hay inconvenientes Hasta el momento Para el boxeador argentino Mañana estaremos En José Cepaz Con transmisión De boxeo de primera Jesús Cuellar Va a enfrentar Al colombiano Oscar Escandón Que llega con números Importantes Dieciséis victorias Invicto Diez definiciones Antes del límite Por la vía del local Buen rival para Cuellar Para medir Y saber las pretensiones Que tiene a nivel internacional Para el invicto Volonti Volonti La derecha La cabeza De los santos No se queda con ningún vuelto El brasileño Respondió Con recto de mano izquierda Y gancho de mano izquierda Abajo Busca Volonti Aperca de mano derecha Lo tiene para definir El pasito atrás Para el recorrido De los golpes Allí tiene que ejecutar Volonti Lo está midiendo No tiene que dejar Escapar el momento Estaba confundido Y aturdido Dos santos Otra vez derecha En recto Perfora la guardia De dos santos Otra vez Como en el primer asalto Izquierda de Volonti Otra derecha cruzada Quiere definir el pleito Ojos bien abiertos Puede venir La definición drástica Levanta con izquierda Lo mide con la derecha Volonti Estado del argentino Atención Le genera el piránimal De placa La izquierda Ahora de dos santos Para sacarse Lo de encima Que no llegó Vienen los desplazamientos Volonti Sobre todo Después de la descarga Atento Alguna contra peligrosa De dos santos Que solo hace esto El brasileño Observenlo usted Como se recueste Busca la compañía Rápidamente En las cuerdas Tenuemente Se anima a salir Del fondo Pero rápidamente Es paralizado Por una combinación De Volonti Si uno recuerda Las peleas anteriores De Volonti Que no tuvo rival En gran jerarquía Hay una macabra evolución En la factura De los golpes En el recorrido Y la potencia Que hoy le nota A pesar de que El brasileño La asciende Las manos de Volonti Quizá no sea La real medida Para calibrar Pero llega Y busca El ataque de Volonti Es intenso Y sostenido ahora Brecht dice Basile Estamos en la tercera vuelta Ha hecho un trabajo intenso Hasta acá Volonti Que levanta Con la perca de mano izquierda Golpes imperfectos De brasileños Que luego se amarra Todos a los brazos De Volonti Trabaja Basile Esa es la distancia De Volonti No encimarse No caer en la trampa De dos a dos Llegó con la izquierda Y con la mano izquierda Otra vez de Volonti No está bien el brasileño Puede definir Volonti ahora Es el momento Es el momento Responde por adentro El brasileño Guapo Ahora hay que decirlo En esta vuelta Con intermitencia Pero devuelve por momentos Eso hace que la pelea Entre en un manto de dudas Cuando hablamos de knockout Se va la vuelta Es la tercera Parece recuperado el brasileño Lo da vuelta Volonti Lo castiga Con la derecha Levanta con la perca De mano izquierda Cross de la misma mano Es todo del argentino En este round Más arriba Más arriba Se va la vuelta Con Volonti En el ataque Con dos santos Amarrando Campani Final del round Me acordé de Falucho La pausa Ya venimos 10 para Volonti De dos santos De dos santos Decia que salió con todo Volonti Va un poco descubierto Y se juega en algunos cruces Que pueden ser peligrosos No sea cosa que le pase lo mismo Que al pibu Garay Aunque todo es de él Amplio dominador Como pasó con Garay Con Krens Lo está midiendo con la izquierda No tiene que arriesgar tanto En esos cruces Para tratar de meter la mano De definición Tomar precauciones Allí entrar y salir rápidamente Y no quedarse En la zona Donde es peligroso El brasileño Con la izquierda La nuca La nuca El llamado de atención No hay que pegar en la nuca Lo dio vuelta primero Estamos en el cuarto round De la pelea Ya se viene Jonathan Barros Título mundial Pruma Asociación mundial de boxeo Desfrentando a Celestino Caballero El panameño Pelea remancha Suelto sin pegar En una noche fantástica En Buenos Aires 71 kilos Lo registró Hilton Dos Santos Cuando peleó con Mamani Hoy Ha pasado el tiempo 78 kilos 150 gramos Pero igual está bien físicamente Marcado Una cosa es subir de peso Bien marcado Con musculación Y otra cosa es subir de peso Con adiposidad Como tenía el primer lugar Pequeños flotadores Yo anuncié Que podía venir el noca En el segundo round Nos falló Bolón Como venía la mano En la primera vuelta ¿No? Está midiendo con izquierda Hasta atrás Está haciendo un trabajo De ablandamiento De demolición por momentos Con izquierda y con derecha Está parado el brasileño Se asemeja a las peleas de Sebastián Se asemeja a las peleas de Sebastián Geiland Con el colombiano Orlando Torres También en una par También Un boxeador alto Espigado No está bien Se baila el piso en cualquier momento Dos Santos Recién le movieron el piso Está bailoteando Tiene que contar Basile Tiene que contar Basile Tiene que contar Basile Tiene que contar Esto es nocau Esto es nocau No puede más Esto nocau Basile No te equivoques Siete Ocho No está bien Dos Santos Correcto Basile Nocau 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 Aplauso para el árbitro Se apiadó de Dos Santos Algo que no tuvo el rincón Nocau Nocau Sí Nocau Claro Contundente El trabajo de Volonti Decíamos Estaba haciendo un trabajo De ablandamiento De demolición Terminó con la humanidad De Dos Santos Victoria por Nocau En el quinto round Nocau efectivo Sí Victoria Victoria De Roberto Volonti El campeón argentino De los medios pesados Lo terminó Avasallando Roberto Volonti A José Filton De Dos Santos Producto de la cantidad De golpes De la facilidad Que tuvo el boxeador De general Pirán Para encontrarse Con golpes claros Rápidamente Desde el inicio De este combate Recordemos que el brasileño Cayó En la primera vuelta Aquí estaba exhausto Cansado Sí El físico Extremadamente castigado Observen la vista Ya perdido Y esperando La ayuda rápida Del árbitro Jorge Basile Que primero Cortó las acciones Correctamente Y luego se apiadó De José Hilton De José Hilton Dos Santos Fue una noche triste Para el olvido En el Luna Park Roberto Volonti Otro argentino Que le gana Al brasileño José Hilton Dos Santos Recordemos que ya había sido vencido En 2007 En división mediano Por el salteño Javier Mamaní También le había ganado Antes del límite El excampeón mundial Mediano Mariano Carrera Marcelo Domínguez Que fue la campeón Del mundo crucero Ahora trabajando En el club atlético Atlanta Tiene muchos boxeadores ¿Qué tenés para anunciarnos? Bueno, no Quería invitar a toda la gente A el día que fuimos campeones Que es el libro Que acabo de editar Y bueno Por suerte salió Hace poquito tiempo Lo estamos presentando Ahora en Nonservian El día jueves 20 A las 7 de la tarde En Sarmiento 6-6-7 Sarmiento y Florida casi ¿No? A las 10.45 es Sí, sí Estamos tratando De hacer la presentación Lo más linda posible Así que bueno Creo que se va a prestar Para que todo salga lindo El día que fuimos campeones Presenta el libro Marcelo Domínguez Se lo merece Vamos a estar allí Gracias campeón Ahora sí Jorge Morales Y la anuncia oficial de la pelea Ganador por knockout En el cuarto round Y retiene su corona latino CMB Roberto Volonti Lo anuncia Jorge Morales Victoria de Roberto Volonti Victoria número 27 Knockout número 16 Para el cicuta El campeón argentino De los medios pesados Victoria, sí Victoria De Roberto Volonti Knockout en el quinto round Resultados en las peleas preliminares En división welter Y en duelo de debutantes Jonathan Gastón Chávez Le ganó por puntos En cuatro vueltas A Luciano Laza Y además en división mediano Nicolás Martínez Le ganó por puntos En cuatro asaltos A Gustavo Ríos Estas fueron las primeras peleas Cuando la gente recién Se estaba acomodando Para vivir Esta noche mágica De Luna Park Pequeños que están avanzando Que están haciendo Sus primeras armas Por eso colocamos Los resultados Para que nuestros televidentes Se vayan familiarizando Con estos apellidos Muy claro lo de Sergio Chianito Cada vez que venimos a Luna Es una noche mágica Nos exaltan los recuerdos Y la nostalgia Con las grandes peleas Que vimos aquí Allí está el cicuta Victoria de Roberto Volonti Ya se viene Jonathan Barros Celestino Caballero Título mundial pulma De la Asociación Mundial de Boxeo Vamos a hacer la pausa En boxeo De Primera Internacional Y enseguida Estaremos volviendo A Luna Park ¡Gracias! ¡Gracias!